Música Wow, Plurotus Ostreatus, por fin Espera, espera Ha llegado el momento Si, si, oh Que se vea No estoy seguro, parecía muy fresco Espera Oh, si, si, si Oh, que frescor No se hace cuanto ha crecido, pero muy reciente Toma, a ver Bueno, si Vete dejándola esto encima de la tuya Que pie Que pie Y sale el pie encima de la otra Por capas Espera Seta que crece de la madera Tío, está fresquísima, si quieres la abro Pero yo creo que No está fresquísima Está fresquísima Es que se nota el corte Suena el corte, ¿sabes? Es una puta locura Dios, que maravilla Que maravilla Por fin Ya estamos esperando por esto muchísimo tiempo Muchísimo tiempo Qué color Qué color Impresionante 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 Es de lo mejor que he recogido nunca Esto suena empanado, ¿eh? Es que mira como suena el corte Es que mira como suena el corte Increíble Increíble Están perfectas Esta ya lo pueden cortar así ¿Y eso cómo se tapa? Pues ahora con hojarasca Ponemos hojarasca encima ¡Oh! La agüita A ver si no nos podemos pinchar O lo que sea Porque esto está lleno de zartas Taparlo Cuidado, cuidado Es de pincho Qué aroma Bien tapadito La cazada máxima Cazada de Plorotus ostreatus La seta de la ostra Es una ostra Es una ostra Sí Tiene El jugo de los dioses ¿Qué es esto? El jugo de los dioses Y esto blanco lo dejamos por aquí Lo untamos Por aquí Está cayendo Sí, sí Ya hay que... Vamos a guardarlas Vamos a... Auricular Auricular y ayuda 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 Hay un poquito Que es... Oreja Uy, que se me cae Es preciosa Sí Es el terciopelo Es comestible Es comestible Esta seta Es originaria Oh, hay más allí Esta es la lluvia Esta es la europea La... Ah, vale, sí La seta originaria Es la... De China es la auricularia Creo que se llama politrija Que es como esta pero negra Completamente negra La puedes comprar deshidratada Y consumirla O... O... Y consumirla Sí, porque esta seta Te la puedes encontrar En épocas que no hay tantas lluvias Seca Igual Pero petrificada Ahí en el árbol A ver... ¿Dónde vamos a encontrar? Por aquí No entiendo A ver... Voy Perdona Vamos a ver Es que tiene como... Es un pulgar Es un pulgar Es un pulgar Es un pulgar Guapo Oh... Ardicular y ayuda Mirad 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 Es una oreja supergelatinosa, con perciopelo, como mola. Pues este es comestible también, como las que hemos cogido antes. Seguimos buscando. Por fin, después de haber quitado toda la maleza, el regalito, el premio. No, la he quitado sin, uff, y se cae hacia abajo, le ha pillado un pinche. Voy a poner más cómodo, porque no quiero extinguirlas, a ver si puedo hacer la operación. Voy a dejar algo. Vale, vamos a caer aquí. ¡Oleja! ¡Uy! ¡Que se quiere escapar! Pero no. No haces una orejita rebozada. ¿Esa la dejamos? ¡Si! ¡Orrrrrr! Maester, como buen maester, que locura, mirad, ha tenido que quitar todos los cardos, todas las zarzas, hasta arriba de cardos, hasta arriba de zarzas, pinchas, todo tipo de cosas, pero hemos conseguido lo que queríamos, las setillas, lo más preciado. Seguimos buscando, una zona cardera, oh, champis, rositas, cuando tienen las láminas rositas, que son súper jóvenes. Los ríos blancos. Qué frescos, ¿no? Lo que pasa es que se están poniendo amarillos. Oh, sí. Muy amarillos. Mira, mira. Tienes que rascarlo. Es que es corta, ¿no? Bueno. Sí, se ponen amarillos total. Ahora da la vuelta. Mira. No es eso. Oh. Oh. Amarillos. Sí, sí. Oh. Mira cómo has encontrado. Agaricus silvestri. Champiñones. A ver si es de los amarillos. Ojalá. Uh, qué pie. Y súper joven. Tapados. Vamos. Agaricus. A ver si es silvestris o campestris. Si es silvestris. Eh. Sería con oranis. No. Es campestris. Es. El de las compras. El que te encuentras en. En las fruterías. En. 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 En lugares donde. Bueno. Supermercados. Y pese. Ahora seguimos buscando. Que creo que hemos encontrado otro por ahí. Ahí hemos tapado. Agaricus silvestris. No. Campestris. No. ¿Qué es esto? Qué dicho es este? Uh. Madre mía. Qué tamaño. Con esto ya cenamos. Fijo, eh. Toda la familia. Oh. Cortamos de abajo. No puedo picar con las ortigas. Jeje. Cortamos de muy abajo. Y creo que está comido, eh. Mira. Los agujeritos. Todo por aquí. Está comido. Lo dejamos. Que es por ahí. Oh. Hasta luego. Hasta luego. Ya. Gracias por ver el video